Hola a todos, en este nuevo tutorial de Adobe After Effects vamos a ver cómo corregir el efecto de ojo de pez que produce una grabación hecha con una cámara GoPro. Un lente ojo de pez produce estas deformidades circulares en los extremos y podemos, si no eliminarlas completamente, reducirlas dentro de After Effects de una manera muy simple. Así que vamos a ir dentro de efectos y ajustes preestablecidos y vamos a buscar compensación óptica, aquí dentro de distorsionar, compensación óptica, simplemente arrastramos sobre nuestro video y vamos a habilitar aquí donde dice invertir distorsión y luego vamos a cambiar, aquí donde dice campo visual pueden experimentar pero normalmente un valor entre 50 y 70 va a ser lo mejor y rápidamente podemos ver cómo nos corrige el horizonte, obviamente hay un recorte de la imagen pero el resultado final es una eliminación de esta distorsión, podemos ver bien la diferencia entre el antes y el después. No tenemos que hacer absolutamente nada más, simplemente voy a navegar entre los distintos momentos y ahora vamos a ver el antes y el después. Vuelvo a reiterar que hay un recorte, un pequeño recorte en la imagen, de todas maneras eliminamos el efecto. Lo desactivado nuevamente, voy a ir otro momento del video, con, sin. Ven como las líneas rectas quedan muy curvas con el ojo de pez y simplemente con esta opción vuelven a quedar rectas. Otro momento más, también está activado, desactivado. Esta es una manera muy simple y rápida con la cual eliminamos la distorsión que producen los lentes ojo de pez, principalmente la GoPro pero también lo pueden utilizar en cualquier otro lente que sea de este tipo. Espero que les haya servido, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.